Esta semana fue Noticia en Trabajadores. Participa presidente cubano en trabajo voluntario en La Habana. Brinden homenaje a los mártires del 26 de julio en Santiago de Cuba. Celebran conferencia virtual internacional de solidaridad Cuba no está sola. Realizan jornadas de trabajos voluntarios en todo el país por el Día de la Rebeldía Nacional. Vacunarán embarazadas y lactantes con Abdala próximamente. Recibe Cuba ayuda humanitaria desde varias naciones. Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, participó este 26 de julio en un trabajo voluntario convocado en La Habana. En la unidad empresarial de base Granja Bolleros, perteneciente a la empresa agropecuaria metropolitana, se reunieron cerca de 100 jóvenes estudiantes y trabajadores para cosechar vegetales y hortalizas y realizar otras labores. Díaz Canel se unió a tareas como la preparación de los canteros con abono orgánico para su futura siembra, lo que contribuirá a la entrega de alimentos a la población capitalina. Una representación del pueblo santiaguero brindió homenaje a los mártires del 26 de julio en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia de esa ciudad por el aniversario 68 del asalto a los cuarteles Juncada y Carlos Manuel de Céspedes, acción liderada por Fidel Castro. Ofrendas florales a nombre del general de ejército Raúl Castro, del presidente de Cuba Miguel Díaz Canel, de Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del pueblo de Cuba, se depositaron frente al panteón donde descansan los restos de los caídos. Posteriormente, Ramiro Valdés Menéndez, comandante de la Revolución y viceprimer ministro, depositó flores ante la piedra que guarda las cenizas del líder de la Revolución cubana Fidel Castro, junto a autoridades locales. Tras la reciente provocación y ataque imperialista contra Cuba, organizado por Estados Unidos y otras fuerzas que apoyan sus planes en Cuba, la Federación Sindical Mundial organizó la Conferencia Virtual Internacional de Solidaridad Cuba no está sola, este 22 de julio. Representantes de 104 organizaciones afiliadas al FSM reclamaron el cese de la agresión de Estados Unidos contra Cuba y que se elimine de manera inmediata el bloqueo económico, comercial y financiero contra la nación caribeña. La cita solidaria se suma a los numerosos mensajes de apoyo enviados por amigos y organizaciones sindicales de todos los continentes. En saludo al Día de la Rebeldía Nacional, este 26 de julio, la Central de Trabajadores de Cuba y sus 19 sindicatos nacionales convocaron a la realización de actos de reafirmación revolucionaria y de reconocimiento a trabajadores destacados en los colectivos laborales. Además, se movilizaron los trabajadores en función de la producción, la limpieza e higienización de las áreas, actividades agrícolas y constructivas. Asimismo, dirigentes sindicales en cualquiera de las instancias visitan por estos días los vacunatorios. El próximo 29 de julio, inicia en todo el país la vacunación a las embarazadas y madres que lactan con Abdala. En el 2020 se atendieron 110 gestantes y puérperas con la COVID-19. Sin embargo, en lo que va del 2021, la cifra asciende a más de 2.000. La inmunización en este grupo es una buena noticia, pero la mayor prevención está en que la población asuma con responsabilidad el cuidado de su familia, de todos. Ante la compleja situación epidemiológica que enfrenta Cuba, varios países han realizado donaciones especialmente destinadas a matanzas, actual epicentro de la pandemia. Más de un millón de mascarillas sanitarias, alimentos y medios de protección llegaron este 25 de julio a Cuba como parte de las 88 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por el presidente ruso Vladimir Putin. Igualmente, insumos, analgésicos, jeringuillas y otros necesarios materiales contienen la carga de 70 kilogramos enviada por cubanos residentes en Canadá. También, la Asociación de Cubanos Residentes en Panamá recaudó más de 4.000 dólares para la compra de insumos médicos requeridos por la isla en el enfrentamiento a la COVID-19. Por otro lado, llegó a Cuba una donación de la Organización Panamericana de la Salud de 12 toneladas que incluye medicamentos desde laboratorios y protectores faciales. La respuesta cubana a la pandemia se ha visto obstaculizada por el bloqueo económico, comercial y financiero recrudecido por Estados Unidos en medio de la crisis sanitaria. Por ello, más de 400 artistas, políticos, intelectuales y activistas del mundo enviaron una carta al presidente Joe Biden para pedir su fin. El documento está disponible en la plataforma Let Cuba Live y fue publicado en el The New York Times. Solamente cuatro embarcaciones, de las 100 previstas, salieron desde Florida al sur de Estados Unidos hacia el límite de las aguas internacionales cerca de Cuba. El gobierno de la isla denunció esa acción como una provocación. Recomendamos la entrevista a Alfredo Vázquez Pérez, secretario general de la CTC en La Habana, quien resultó herido al enfrentarse el pasado 11 de julio a grupos de vándalos que intentaron subvertir el orden y lacerar la tranquilidad ciudadana en la capital. Mientras unos intentan destruir y violentar, existen muchas más personas de bien que aman y fundan, como los vocalistas Nayu Méndez y Claudio Rodríguez, quienes cantan a la salud en los puntos de vacunación. Lea sus testimonios en nuestra página web. Entre los asuntos que el reciente revuelo mediático enemigo ha querido silenciar, además del avance de nuestros candidatos y vacunas contra la COVID-19, están las medidas anunciadas en el ámbito económico sobre las nuevas potestades de las empresas estatales cubanas. Conozca más detalles en la sección Confilo. Este 19 de julio de 2021 entraron en vigor dos medidas que agradece mucho a la población. El otorgamiento de una libreta de abastecimiento a quienes temporalmente estén fuera de sus provincias y la importación por personas naturales de alimentos, aseos y medicamentos, sin límites y libres de aranceles. La aprobación de las ventas en garaje y por plazos a personas naturales se incluyen entre otras buenas nuevas que anunció el Ministerio de Comercio Interior, sobre las que puede actualizarse en nuestra página web. Y ya en el final, una curiosa noticia. Al terminar su vida útil, el barco de acero Caribe, perteneciente a la empresa pesquera e industrial Epicien de Cienfuegos, yace sobre el lecho marino, lo cual es atractivo para la actividad de buceo y favorece los estudios de crecimiento de las comunidades asociadas a los arrecifes. Hasta aquí este resumen semanal. Siga la cobertura completa de la participación cubana en los Juegos Olímpicos de Tokio por nuestra página web y redes sociales. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!